Toma del juramento, toma el juramento, el señor Presidente de la República de Colombia, Doctor Gustavo Petro Correjo. Señora Laura Camila Saravia Torres, juráis por Dios y por la patria, cumplir fiel y lealmente las obligaciones que la Constitución y la ley confieren al cargo para el cual habéis sido nombrada. Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios y la patria os lo premien, sino él y ella os lo demanden. Gracias. 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 Gracias.